En marzo de este 2022 se dio vida a la Coordinadora por el Ajedrez en la Comuna de San Antonio, con el propósito de incentivar a las y los estudiantes en la disciplina del ajedrez, siendo una instancia para desarrollar estrategias de juego e incursionar en este deporte intelectual. A la fecha han desarrollado diversos encuentros de manera personalizada con los colegios, pero también de manera simultánea entre ellos. Bajo este contexto es que se invitó a la Tetra Campeona Nacional de Ajedrez para participar de un encuentro con estudiantes de diversos colegios. La actividad se llevó a cabo en la biblioteca del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera. Fue el profesor de ajedrez Leonardo Torres quien entregó más detalles sobre la actividad. La Coordinadora de Ajedrez Comunal está haciendo esta actividad trayendo a la Tetra Campeona de Chile, Damarisa Barca, que está deteniendo la simultánea acá en el Colegio Bicentenario. La idea es desarrollar el ajedrez como una herramienta educativa, eso es lo que lo ha motivado a nosotros. Y esta Coordinadora lo que hace es agrupar a los diferentes colegios de la comuna y potenciar, porque existen colegios que tienen sus propios talleres, pero la idea es que se sumen y tengamos una sola directriz, apoyada obviamente por lo que es el DAEN. Damari Vargas, Tetra Campeona Nacional de Ajedrez, destacó que desde el año 1995 que la UNESCO recomendó a los países agregar la disciplina del ajedrez dentro de sus planes de estudios, algo que en Chile avanza principalmente desde las voluntades de los mismos colegios. Desde el año 1995 la UNESCO recomendó que el ajedrez se incorpore como una herramienta pedagógica en sus países asociados. El año 2012 el Parlamento Europeo ya aprobó el programa educativo ajedrez en las escuelas, está en distintos países del mundo, en países vecinos también. Uruguay, por ejemplo, del Ministerio de Educación ya hay un programa de ajedrez también educativo y Chile está avanzando en eso, pero siempre con una voluntad más bien de las escuelas o de las comunas y ojalá pudiese avanzar en todo el país. La actividad que tuvo un carácter simultáneo entre varios colegios de la comuna se gestionó gracias a la unidad de la coordinación extracurricular que tiene el DIMS San Antonio. Fue el mismo coordinador, Pedro Rosel, quien se refirió al trabajo que vienen desarrollando con la coordinadora del ajedrez. Esta coordinación partió a principio de año creando la coordinadora de ajedrez a cargo del profesor Leonardo Torres y esta coordinadora se encarga de, en el fondo, aunar todas las iniciativas de ajedrez que se hacen en los distintos establecimientos, tanto los talleres como las actividades que se hacen fuera del horario escolar o este tipo de jornadas como simultáneas, campeonatos, torneos, clínicas, etc. Conversamos también con monitores de ajedrez de algunos colegios que asistieron al encuentro. En este sentido, agradecieron que se realicen instancias como estas en donde estudiantes pueden aprender de otros y resolver dudas con la tetracampeona nacional de ajedrez. La idea es darle una motivación mayor a los niños que practican ajedrez en los colegios y que tengan una instancia de conocer a una campeona nacional. Bueno, son actividades que se han llevado un par de veces acá en la comuna. Anteriormente la ha traído Leonardo Faría con Manuel Abarca, con Rodrigo Vázquez en Extensión Cultural y son actividades muy provechosas para los alumnos, para uno mismo. Me parece muy buena instancia. Me gusta que los niños comparten también con otros estudiantes y además también que tengamos la campeona nacional junto con nosotros. Me parece maravilloso. Nino Reyes, encargado del Centro de Recursos para el Aprendizaje del Instituto Bicentenario, José Miguel Carrera, comentó que estas actividades vienen desarrollándose hace un tiempo en diversos colegios, pero que en esta oportunidad coincidió con la visita de la tetracampeona, logrando de este modo realizar este encuentro en las dependencias del Instituto Bicentenario. Bueno, la coordinadora viene todo el año trabajando con distintos colegios de la comuna y las actividades se van alternando. Algunos torneos se hacen en un colegio, otras actividades en otro colegio y coincidió que la simultánea fuera acá en el Bicentenario José Miguel Carrera. Otras veces torneos se han hecho en el Fiscal y ahora se hizo una clínica de Cristo del Maipo, una clínica de Jeter, también con Damaris. Así que fue coincidencia para acá el colegio con la simultánea. Actividad educativa y que finalizó con un juego simultáneo, en donde la tetracampeona nacional de ajedrez jugó una partida simultánea con todas y todos los estudiantes presentes, siendo un momento emocionante, y en donde la tetracampeona pudo analizar las jugadas y el potencial que tienen las y los estudiantes de la comuna de San Antonio. Dentro de la disciplina de este deporte intelectual, como lo es el ajedrez.